Se enfrentan a balazos en plantel de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Reconocen a 99 policías por sus méritos. Emprenden bloqueos sindicalizados de la UTM frente a finanzas. Y en los deportes, los aguacateros tienen en su mano la clasificación. En esta mitad de semana, miércoles 18 de diciembre de 2019. Vaya situación que se vivió hace unos minutos en la posta, en este inmueble de la Facultad de Veterinaria y Socténia de la Universidad Michoacana. Elementos de la Fiscalía ubicaron, Fiscalía General del Estado de Michoacán, ubicaron a un grupo de presuntos extorsionadores. Los ubicaron, detuvieron a varios y hay una persona fallecida. Aquí el reporte. La Fiscalía General de Michoacán ha confirmado la detención de cuatro sujetos armados, así como la muerte de un sospechoso durante el intercambio de disparos en la carretera Morelia-Sinapecuaro. La Fiscalía aseguró a través de su cuenta de Twitter que los imputados y abatido eran sujetos de investigación por su probable participación en el delito de extorsión. En acción operativa y tras enfrentamiento, la Fiscalía General del Estado aseguró a cuatro presuntos responsables de extorsión. En el lugar, otro fue abatido. La confrontación habría dado inicio en las instalaciones de la posta de la Facultad de Veterinaria Socténia, y a raíz de ello se implementó un operativo para asegurar la escuela y evitar la fuga de los implicados. No obstante, los imputados lograron abandonar las instalaciones de la escuela y salir huyendo con dirección a Morelia. Fue durante esta intentona que fueron alcanzados a la altura del fraccionamiento del trébol, y finalmente, desarmados por los ministeriales. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Nuevamente, la ola de asaltos en un Santander de la ciudad de Morelia. Despojan a una persona. Este miércoles, nuevamente, criminales perpetraron al interior de una sucursal bancaria. Un hombre con el rostro cubierto y armado se llevó 51 mil pesos en efectivo. Dame el dinero de la caja, esto es un asalto. Tranquilo y todo saldrá bien. Si intentas algo, le disparo a todos. Estoy armado. Decía el mensaje entregado al cajero de la sucursal bancaria Santander, de la avenida Camelinas. Luego de la amenaza, el cajero hizo la entrega del dinero que entonces tenía disponible y el hombre en cuestión se retiró del lugar, sin sacar el arma ni hacer un disparo, revelaron mandos de tránsito. El criminal vestía chamarra color beige, pantalón de mezclilla azul, portaba una mochila color negra con franjas azules y cubrebocas azul. Por ello, agentes de la policía morena mantienen el despliegue en la zona para dar con el ladrón. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Autoridades estatales se entregaron reconocimiento a un centenar de policías. Con motivo del Día del Policía, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció a 99 elementos por sus méritos en servicio a los michoacanos, además de entregar constancia de promoción a 64 elementos. Durante su participación en el acto protocolario, el secretario Israel Patrón Reyes reconoció el trabajo de los agentes. Asimismo, se aseguraron 4.221 vehículos, de los cuales 3.060 contaban con reporte de robo y 1.161 relacionados en hechos delictuosos. De igual forma, los trabajos de la policía michoacana a lo largo y ancho de la entidad permitieron incautar 1.082 armas de fuego, de las cuales 611 son armas cortas y 471 fusiles o conocidos como armas largas, así como 2.073 cargadores y poco más de 56.000 cartuchos útiles. Por lo anterior, se entregaron 32 reconocimientos al mérito, 66 al valor y el resto a unidades especializadas, además de 64 promociones. Buscamos que en diciembre de 2020 se cuente con 8.450 policías en el estado de Michoacán como una meta mínima nacional que ha ordenado el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado. Colocan a Michoacán en el acumulado de delitos en la posición número 23, donde el 1 es el más violento y el 32 es el menos violento. Asimismo, a lo largo del año se decomisaron los 1.800 armas de diversos calibres, siendo de estas 471 armas largas. Se requirieron 2.073 cargadores y poco más de 5.600 cartuchos útiles, además de varios cientos de kilos de drogas como marihuana, metanfetaminas y cocaína. Por otra parte, reconocer a todos nuestros compañeros que perdieron la vida en el ejercicio de su deber, en defensa de los derechos de los michoacanos, todos ellos serán recordados por su gran legado que nos dejaron y siempre permanecerán en nuestra mente y en nuestro corazón. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Gracias a Meli y a Rangel, a Meli y Rangel por sus saludos y a todas las personas que están conectadas en este momento siguiendo la transmisión a través del Face de este espacio informativo de Cuadratín. También se lo damos también a Cristina Cervantes, a Cedeño, a Cedeño dice, buenas noches, que ya nos paguen en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya no me aguanto a los de Copeles. Bueno, entonces, pues sí, hay que pagar para que ya por lo menos Copel Electra y los abonos chiquitos pues les den chance, ¿no? Estamos escuchando la nota de este reconocimiento que se entregó a los policías aquí en el estado de Michoacán. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el titular del Poder Ejecutivo. La forma de hacerle frente al reto mayor que tiene hoy México, porque es el reto mayor que tiene el país, detener la violencia y acabar con la inseguridad. Pero eso no lo vamos a lograr si no tenemos fortaleza institucional que nos permita responder a las expectativas que espera de nosotros la sociedad en general. Sin capacidad institucional, imposible. Hoy estamos dando pasos importantes y muy pronto llegaremos ya a los 6.000 elementos de la policía. Se dice fácil, pero es un tema muy sano, muy complejo. Empezando porque hay que hacer mucho trabajo para el reclutamiento de nuestras y nuestros compañeros. Quiero reiterarles mi apoyo pleno y mi reconocimiento y reiterar mi compromiso irrenunciable de que lo que corresponde a mi periodo de gobierno no vamos a bajar la guardia. Al contrario, vamos a seguir reforzando las acciones para que alcancemos la meta de tener, como aquí dijo el compañero que salió en el video, la mejor policía de México. Lo vamos a lograr. Y en toda esta búsqueda, en toda esta inversión que no gasto sin inversión, en infraestructura, en equipo, patrullas, armamento, es inversión. El día de ayer le compartíamos, a nivel federal se hizo el señalamiento de algunos gobernadores que han asistido en pocas ocasiones o han presidido en pocas ocasiones las reuniones en materia de seguridad pública. Uno de ellos fue el gobernador Silvano Aureoles. El equipo de comunicación de la administración estatal emitió algunos datos duros que dan cuenta del número de reuniones sostenidas en la materia. Pero hoy agrega el mandatario michoacano Silvano Aureoles que encabezar o asistir a una reunión por sí no soluciona absolutamente nada. Lo importante es darle seguimiento, dice, como se está haciendo desde la administración a su cargo. El gobernador Silvano Aureoles declaró que no asistir a las reuniones de seguridad con la federación no determina el incremento o la baja de la comisión de delitos en las entidades federativas. Entrevistado durante el acto del Día del Policía, puntualizó que antes de la llegada del actual gobierno federal, Michoacán ya tenía instalado el modelo de las mesas de seguridad. Es un tema que ya está superado porque ustedes son testigos que si alguien atiende todos los días el tema de seguridad, soy yo. Entonces, bueno, hay, digamos, este tema que ya lo platicamos hoy por la mañana y acordamos reunirnos empezando el año para homogenizar criterios, revisar el funcionamiento de las mesas, hacer una evaluación. No hay que cerrarnos, ni mucho menos por un tema ese, meternos a la confrontación. Los delincuentes quisieran que nos peleáramos porque eso les genera zona de confort, no lo vamos a hacer. Yo estoy comprometido con la seguridad y voy a trabajar en el marco de la estrategia nacional. Desde luego, siempre con el mejor de los ánimos y buscando mejorar las cosas. El mandatario recalcó que el tema toral es la coordinación y dijo no estar en contra de compartir el acompañamiento de esas mesas confederación y sus homólogos estatales. ¿Trabajo previo antes? El trabajo muy intenso que venimos haciendo, hemos tenido 1.400 reuniones estatales y regionales. Todos los días yo veo temas de seguridad y lo que hemos reflexionado sobre la mesa, que sería pertinente revisar porque no necesariamente se coincide en los resultados con el funcionamiento de las mesas que se hacen por la mañana todos los días. Porque en esas mesas no se adentran en el análisis de la problemática. Se hace un parte, se firma un formato y se acabó. Además de eso, yo no tengo ningún inconveniente, ninguna resistencia a acompañar eso, pero también tenemos que ir más allá, no abandonar la coordinación, porque eso es clave. Tanto con el gobierno federal, pero también los municipios. Y un punto que también se puso a la mesa es que, estando coincidiendo conmigo, porque esa es una preocupación mía, si no desarrollamos las capacidades institucionales en materia de seguridad en los municipios, se nos queda un eslabón de la cadena roto y entonces no será suficiente todo lo demás que hagamos. Silván Aureoles informó, el propio gobierno federal reconoció que fue incorrecto asumir que por no asistir a dichas reuniones influya en el incremento o descenso de los delitos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Diferentes reacciones ha generado el anuncio hecho por la dirigencia estatal del PRD en el sentido de que abriría la puerta, abriría la puerta para que eventualmente Marco Antonio Solís fuera su candidato al gobierno de Michoacán. Hoy le preguntamos, ¿usted qué opina? ¿Le gusta el Buki como candidato a gobernador? ¿Sí o no? ¿Le gusta el Buki como candidato a gobernador? ¿Sí o no? Ojalá y pueda darnos también, no solamente su respuesta a sí o no, sino algún comentario que le merezca este anuncio hecho por la dirigencia estatal del PRD. Día de manifestaciones, de movilizaciones, de sindicatos. Concluye el año y están reclamando que les paguen. El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres presentó este lunes, 16 de diciembre, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el emplazamiento a huelga. Al respecto, el secretario general del sindicato, Ricardo Aguirre Paleo, manifestó que el emplazamiento a huelga tiene como finalidad plantear la revisión salarial para los trabajadores, así como la violación general sistemática a las condiciones generales de trabajo. Agregó que se han regularizado los pagos quincenales. Sin embargo, estamos conscientes de que se adeudan prestaciones y creemos que la dirección general del COBAEM nos cumpla con dichos adeudos. Finalizó comentando que espera que las mesas de negociaciones avancen en pro de los gremios sindicales y evitar colocar las banderas rojinegras el próximo 18 de febrero del 2020. Por su parte, los integrantes de la UTM se manifestaron por fuera de finanzas. En exigencia del pago del aguinaldo, bonos, entre otras prestaciones, trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia emprendieron este miércoles el bloqueo del acceso a la Secretaría de Financias y Administración. Desde temprana hora, los empleados se apostaron en las inmediaciones de dicha secretaría para exigir el inmediato pago de adeudos, para minutos más tarde cerrar completamente la circulación en la avenida Ventura Puente a modo de presión. De acuerdo con los manifestantes, se les adeudan pagos, primas, bonos, aguinaldo, entre otras prestaciones, por lo que han amagado con mantenerse en este sitio hasta que sean atendidos por la autoridad. Por lo anterior, se recomendó tomar vías alternas ya que se registró una importante carga vial en las calles aledañas al cruce de Ventura Puente y Acueducto. Agencia Cuadratin Apuesta el Poder Judicial a medidas alternativas para la solución de conflictos. El Poder Judicial le apuesta a los mecanismos alternativos de solución a los conflictos laborales para evitar una crisis con la nueva carga de trabajo que tendrán a partir del próximo año, afirmó su presidente Héctor Octavio Morales. Los mecanismos alternativos no pueden ser impuestos, pero se tendrá que procurar el acuerdo voluntario entre el trabajador y el patrón, aunque la desigualdad económica y social entre ambos puede derivar en la judicialización de más casos de los que se puedan resolver de manera expedita. Al patrón no le cuesta ningún trabajo diferir el pronunciamiento de una sentencia de un año, año y medio, dos años, para darle lo mismo que le tenía que dar desde un principio. Entonces, el trabajador se ve compelido a aceptar el pago que se le ofrece. Dice, bueno, pues de aquí me vas a dar 500 pesos, de aquí a un año mejor dame los 500 pesos ahorita. Sí, o sea, ya se le quedó en nada, entonces hay esa visión. Ahora, también tenemos que ser judicializado, que me parece que en los términos de la Constitución quien debe decir el derecho es el Poder Judicial, ¿y por qué decía el derecho un órgano administrativo, por decirlo de alguna manera? La nueva carga de trabajo con la justicia laboral que tendrán los poderes judiciales de los estados se está revisando en la Comisión Nacional de Tribunales Judiciales y hay coincidencia de que la apuesta debe ser a los mecanismos alternativos. Para lograr que los conflictos laborales se resuelvan mediante la conciliación y no lleguen a judicializarse, es necesaria una campaña de difusión para que la sociedad conozca esos mecanismos alternativos a un juicio y que los abogados auxilian a los poderes judiciales con la aplicación de esos mecanismos porque solamente de esa manera podrá solventar su función el Poder Judicial, advirtió el magistrado. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Hace unos minutos, al inicio de este espacio informativo, le comenté sobre la detención de cuatro presuntos extorsionadores por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Hace un instante se emitió un comunicado de prensa por parte de esta dependencia, por parte de esta institución gubernamental, el cual le comparto de manera textual, dice el boletín, durante una acción operativa registrada la tarde de este miércoles en el municipio de Tarímbaro, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán logró la detención de cuatro personas del sexo masculino, relacionadas en el delito de extorsión. De acuerdo a constancias que forman parte de la carpeta de investigación, ayer el agraviado fue privado de la libertad por personas armadas que posteriormente se comunicaron con familiares de la víctima y le realizaron exigencias monetarias, situación que fue del conocimiento de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. Derivado de lo anterior, el ofendido fue puesto en libertad, sin embargo, las exigencias continuaron. Durante las tareas de inteligencia e investigación de campo, agentes de la Fiscalía General implementaron un operativo en el mencionado municipio, el cual dio como resultado la detención de cuatro personas del sexo masculino, mismas que fueron aseguradas en flagrancia cuando realizaban el cobro de la extorsión. Una quinta persona fue abatida en el lugar. Asimismo, se aseguraron dos armas de fuego y dos camionetas, una de la marca Ford, tipo Lobo, color blanco, y otra Renault, Oroch, color rojo, ambas con reporte de robo. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público para que sea resuelta su situación jurídica, en tanto que las investigaciones continúan en efecto de esclarecer si se encuentran relacionados en otros delitos. La Fiscalía General cierra el boletín, refrenda su compromiso de mantener acciones que garanticen seguridad y bienestar a las y los michoacanos. Hasta aquí el comunicado de prensa que emitió la Fiscalía General del Estado de Michoacán hace unos minutos, donde estábamos observando, estábamos observando algunas imágenes de lo que se registró en este mueble conocido también como La Posta. En el Congreso del Estado se les hace bolas el engrudo. Después de exhibirse como unos tramposos, ya no hayan los diputados y las diputadas del Congreso de Michoacán cómo solucionar el tema de la designación del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El tercer intento del partido de Morena por designar a Elvia Higuera presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fracasó, ya que la mayoría de los diputados optó por anular su voto, por considerar que no podían avalar un acto inconstitucional al que los llevó el presidente de la mesa directiva, Antonio de Jesús Madriz. Un total de 19 diputados anularon la papeleta, tres se lo dieron a Marco Antonio Tinoco, uno a Luis Ventura de la Rosa y solo 17 se mantuvieron firmes con Higuera. Por lo que el dictamen presentado por las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia fue desechado y deberán presentar una nueva terna, para lo cual no se fijó fecha. La desconfianza entre diputados quedó manifiesta en una variante ya que no se entregaron las tres papeletas a los legisladores, sino que uno a uno tuvo que pasar al presidium a recoger una hoja tamaño oficio en la que aparecían los tres nombres de los integrantes de la terna y el reverso firma y sello del presidente de la mesa directiva, que luego devolvieron a la pecera que hace las veces de urna. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. En el Congreso del Estado no hay fecha para conocer completo el Paquete Económico 2020. Debido a que la Federación aún no publica los anexos del presupuesto de egresos, ya que no se ha firmado un convenio para la federalización de la nómina, el Gobierno del Estado no está en condiciones de enviar al Congreso del Estado el alcance del Paquete Económico para 2020, afirmó el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez. Si a partir del próximo año el gobierno federal va a cubrir la nómina magisterial que asciende a más de 4.500 billones de pesos, se tendrá que hacer una reasignación del presupuesto, pero no se tiene esta certeza. Y por lo tanto, no hay fecha para que se represente el nuevo proyecto, indicó el legislador al Partido de la Revolución Democrática. Por ello, prácticamente descartó que pueda aprobarse el Paquete Fiscal Estatal 2020 antes de Navidad, simplemente por la ruta que se tiene que seguir para darle certeza jurídica, como es una sesión para dar entrada al documento y turnarlo a las comisiones unidas que deberán analizarlo y elaborar un dictamen al cual se debe dar una primera lectura en otra sesión. Apelo a que en el alcance pudiera venir un modelo diferente, menos impuestos. Yo lo sigo estudiando, no estoy del todo de acuerdo. Soy solidario con Michoacán, Michoacán tiene que seguir avanzando, no puede parar su paso por este castigo que tiene la Federación para Michoacán, pero no será solamente una clase la que pague todo el paquete económico de Michoacán. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. ¿Y será hasta enero cuando evalúen el programa ambiental? Será en enero próximo cuando se instalará el Comité Estatal de Evaluación y Seguimiento del Programa Especial de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, lanzado recientemente por el gobierno de la entidad como mecanismo para buscar abatir el deterioro de la naturaleza y sensibilizar a la población, refirió Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. El gobernador, el ingeniero Silván Orioles, dio a conocer un programa especial de educación ambiental para la sustentabilidad de nuestro estado. Es uno de los pocos estados que tienen un instrumento como este que precisamente como ejes rectores tiene el alinear las políticas públicas con los acuerdos internacionales, ahora los recientes en la COP25 en Madrid. A través de seis ejes fundamentales como la capacitación, la divulgación, la investigación y la concientización, el gobernador Silván Orioles Conejo le ha apostado a la educación ambiental. Un tema importante es el tema de la investigación. El gobernador le ha apostado a la educación, a la investigación como herramientas de cambio, de transformación. Y este programa especial de educación ambiental, pues tiene como propósito informar a la población, capacitar a la población, hacer contribuir a una población más justa, más unida y con capacidad a la resiliencia. Es decir, que haya la capacidad de respuesta ante los embates de los fenómenos naturales que cada vez son más recurrentes y que estos desde luego impactan a poblaciones, a sectores y se enmarca en el mismo programa la necesidad de que se instale un comité estatal de evaluación y seguimiento de este programa. Es un comité estatal que tendrá que estar ya instalado en el mes de enero y que el mismo estará integrado por sectores de la sociedad. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin. Si le gustan las bandas del rock, chequese esto. Los Maestros del Revolver, banda de surf moreliana, está presentando nuevo material discográfico por un puñado de like, con el sencillo calavera surf. El Maverick, bajista de la banda, manifestó su gratitud por la aceptación a la banda y así poder seguir produciendo material musical. Pues síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Spotify como Los Maestros del Revolver. Escuchen nuestra música, déjenos ahí sus comentarios. Nosotros estamos abiertos a los comentarios y ustedes dicen, bueno, pues nos gusta más esta canción. Precisamente para eso es el disco tan variado, para que nos digan, oigan, estas canciones están buenas, estas casi no, entonces de ahí podemos ver, también escuchar a la gente, que es un factor indispensable para alguna banda. Entonces, ojalá puedan escuchar el sencillo, ojalá estén al pendiente de todo el disco y pues los esperamos, estamos a sus órdenes. En entrevista con Cuadratin, el músico moreliano habla sobre el género musical que interpretan, donde dejó entrever que está muy ligado al rock and roll y por lo tanto es bastante bailable. Como lo decía, tocamos un género que se llama surf, por lo general es instrumental, se vincula aquí en México con la lucha libre, se vincula generalmente con la playa, es un género muy bailable que proviene de, por ejemplo, el rock and roll. Con imágenes de Alejandro Hernández y hay información de Efraín Alcántar, Agencia Cuadratin. Ya fijó postura el Buki en torno a serlo eventualmente candidato a gobernador. Le recuerdo la pregunta, ¿le gusta sí o no el Buki como candidato a gobernador? Ahorita le presento el resultado y también lo que ha contestado hace unos minutos el propio Marco Antonio Solís, el oriundo de Ario de Rosales. Los deportes. Tras caer en los dos juegos de la serie ante Panteras en Aguascalientes, el coach de Aguacateros Michoacán, Nicolás Casalanguida, dijo estar consciente de que la calificación a playoff estará en juego en las siguientes dos series que le restan a la temporada 2019-2020. Dependemos de nosotros para entrar a la lota de los privilegiados que pelearán en los playoff. El equipo se ha clasificado pero aún nos faltan cuatro partidos, que serán claves para clasificar. No dependemos de otro resultado más que de los conseguidos por nosotros. Estamos convencidos de que podemos lograrlo, señaló el entrenador de origen argentino. La lanzadora de la modalidad Ciegos y Débiles Visuales, Rebeca Valenzuela Álvarez, concluyó su temporada competitiva de 2019 con dos medallas doradas en los Juegos para Panamericanos Lima 2019, una preciada bronce en el Campeonato Mundial Dubai, plaza a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y por primera vez el Premio Estatal del Deporte en Sonora. La Federación Mexicana de Fútbol informó sobre las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos de ida y de vuelta de la gran final de la apertura 2019 de la Liga MX. Luis Enrique Santander será el encargado para llevar las acciones en el primer capítulo, el 26 de diciembre, en el Gigante de Acero de la capital regiomontana, mientras César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado en la cancha del Estadio Azteca para el día 29 de diciembre. Los queretanos Carlos Javier Rojas López y Carlos Daniel Baca Cordero continúan con su sueño para formar parte de la selección mexicana y poder luchar por un boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la disciplina de tiro con arco. ¿Le gusta, sí o no, el Buki como candidato a gobernador? El 75% dice que no la chiflen, que es cantada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, bueno, entonces, le repito, 75% dice que no le gusta o no le gustaría ver al Buki en las boletas como candidato a gobernador. Dice Esteben Suárez, mejor que sea Memo Valencia, que Tiux Briceño sí nos gusta como candidato al Buki. José Cortés, saludos, saludos, gracias. José Cortés, Apolinar Cruz, eso de meter al Buki como candidato suena raro. Mejor a Memo Valencia que sí se rompe la mauser a todas horas. El Buki me gusta como cantante, pero definitivamente no como candidato, dice Nefer Saucedo. Saludos desde California, nos envía Javier Orozco. No me gusta como candidato al Buki, dice Carlos del Río Pérez, Julio Rangel, que le den chance al Buki como candidato. Cada vez vamos de peor en peor, valen pura chiflada, dice Sec Gope. Nos vamos, soy Enrique Alcázar, hoy ya escuchamos mayoritariamente a la gente, por nosotros los que participaron en esta encuesta. No les gusta, pero el Buki ya dijo, zapatero a tus zapatos. Vamos, interpreta tu guitarra y él dice que de política nada, así que ni modo, Juan Bernardo, tú que lo estabas postulando, que seguramente para generar simpatías en el PRD, pues ya chafió. Hasta mañana.